Hola que tal, hoy aprenderemos el tema fiesta pagana y para esta canción vamos a hacer uso de dos adornos musicales que se usan mucho en la flauta irlandesa como es el corte y el rollo el corte se toca de esta manera, por ejemplo, un corte en la nota sol, sería así lo que hago es levantar un dedo, o sea, destapo un agujero y vuelvo a tapar, de esta manera también puede ser con este dedo de aquí o este dedo de acá o también pueden ser dos dedos, así o tres este es un corte ahora, un golpe es lo contrario a un corte es tapar y destapar un agujero, así hacemos un golpe en la nota sol ahí he tapado y destapado un agujero también puede ser dos dedos, así o tres se hace de manera rápida con un solo movimiento ahora, el rollo es la combinación de un corte y un golpe por ejemplo, hacemos un rollo en la nota sol primero hacemos el corte, luego el golpe así y de manera rápida o puede ser también así y con esto ya podemos empezar la primera parte es así y y y y ¡Gracias! La segunda parte es así, empezamos con un rollo en la nota Si Ahora la tercera parte que es la 1C Ahora la frase número 2 Y ahora la frase número 3 Y ahora la frase número 3 Mientras continúa la canción se repiten las frases número 2 La 1C, la 3 y luego viene la frase número 1D Que es así ¡Gracias! Y terminamos con la frase 1C De esta manera ¡Gracias! 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 Bueno, eso es todo amigos, espero les sirva En la descripción del video está el link para las notas Donde está el orden como deben tocar Y eso sería todo, ¡Gracias! 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 Gracias.